Este martes al medioda, el hemético M. Cico Ringo estará sido nombrado caballero de la orden del imperio britnico en lo que muchos han definido como uno de los reconocimientos M. S. merecidos que M. S. han tardado en entregarse, especialmente en vista de que su antiguo compaero de los Beatles es conocido como Sir Paul Cartney desde 1997. 37. Ringo llega al palacio de Buckingham acompado de su esposa Bárbara Bachi realizando su habitual ceal de la paz, antes de presentarse ante el PR encipe Guillermo e hincar la rodilla en el suelo para recibir uno de los M. S. altos honores del Reino Unido por su contribución al mundo de la M. Sica. 38. En realidad significa mucho para M. Es un reconocimiento de todo lo que hemos conseguido. Me he sentido muy complacido al aceptarlo, asegura el artista a la BBC tras la ceremonia, bromeando con que no se quitara la condecoración ni para desayunar. 39. Hace M. S. de cinco décadas, en octubre de 1965, un joven Ringo y los tres miembros de la formación de Liverpool ya vivieron una situación muy similar en el mismo palacio, en aquella ocasión para convertirse en miembros de la misma orden de la que el batera es ahora caballero frente a la misma reina Isabel II. 40. Hoy me he puesto un poco nervioso al estar solo, admita al comparar las dos experiencias. 41. Lo que A. N. no ha decidido la estrella de la M. Sica es si a partir de ahora insistir en que utilicen su nuevo título para referirse a él públicamente, es algo muy nuevo y toda va no tengo muy claro semo se utiliza, admita.